Hola amigos, espero que se encuentren bien de salud donde quiera que me estén viendo. El día de hoy voy a preparar una rica mole de pollo en honor en agradecer a cada uno de ustedes que se suscribieron a mi canal. Ya llegué a los mil suscriptores, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que me apoyan y les pido que me seguirán apoyando. Por eso el día de hoy voy a celebrar a los mil suscriptores junto con ustedes amigos. Aquí tengo un pollo y aquí tengo ya el chilito molido. Este tiene guajillo, chile ancho y chile de árbol. Este ya me adelanté, ya lo molí porque este lleva un poquito de tiempo. Por eso ya lo tengo en polvito. Y aquí tengo hierba santa, voy a ocupar cebolla, ajo, pimienta, comino y clavo. Sal y un poquito de masa. La masa es de maíz criollo. Este lo voy a hacer. Así voy a preparar mi rica comida. Agradeciendo a cada uno de ustedes. Y les invito que me acompañen al final del video amigos. Primero que nada voy a trozar mi pollo. Lo voy a trozar y este. Así para que se cose bonito. Trozar mi pollo para que se cose más rápido. Y también se penetra bien el sabor a la carne cuando está trozado así. Bueno amigos, aquí ya terminamos de cortarlo. Yo ya me adelanté, ya puse mi cazuela en la lumbre. Ahora ya nomás voy a echar las piezas. Aquí ya echamos las piezas. Bueno, aquí este. Aquí le voy a echar la sal. Voy a echar la hierba santa. Voy a echar ajo. Cebolla. Cebolla. Ahora voy a limpiar mi ajo. Voy a echar tres dientes para que dé un rico sabor. El día de hoy está lloviendo. Hace un poco de frío. Y así amanecimos. Gracias a Dios amanecimos con lluvia. Pues está bien porque la verdad las piezas necesitan el agua. Para que crezcan y se espigan. Así es la de nosotros aquí en el campo necesitamos mucho la lluvia. También las plantitas que resembramos para que crezcan. Por eso se necesita mucho la lluvia. Aquí voy a machacar mi ajo así. Y aquí voy a echar. Ya espero que hierva. Que hierve mi pollito. Y voy a hacer lo demás. Bueno amigos. Aquí ya está nuestro. Ya está cocido nuestra carne. Ya está suavecito. Lo vamos a retirar de aquí. Del caldito. Y ahorita voy a quitar. Este la cazuela. Para que se vaya enfriando el caldito. Con este mismo caldito vamos a preparar. El de comolito. Ya huele rico. El caldito si huele sabroso. Porque le eché todos sus ingredientes. Nosotros le echamos para preparar el mole. Bueno amigos. Aquí ya limpie lo que es el ajo. Ahora voy a cortar la cebolla. Y este. Así lo voy a asar. En el. En el sartén. Para que. Este. Así lo voy a moler. Está delgado la cascarita y no se puede pelar. Ya una vez así cortado ya se despega solito. Muy bien. Se despega. Se escapó. Este otro pedazo. Si ya se dejó pelar. La cascarita delgado. Y ya con este ya es suficiente. Una voy a. Hacer primero. El clavo y la pimienta. Y luego este. La cebolla. Y el ajo. No es que hay que estar pendientes. para que no se quema porque luego cambia de sabor aquí está pendiente amigas aquí tengo un cajete aquí lo voy a echar ahora voy a voy a tostar el clavo y la pimienta negra así va para que se puede moler en el molcajete voy a seguir asándolo también un rato aquí en el sartén o en el comal que tenga un buen sabor el molito miren esto ya está también ya lo voy a vaciar aquí en el molcajete así para que así lo muelo juntos aquí voy a echar el ajo la cebolla ya están ya es para retirarlo así este ya voy a empezar ya el caldito este ya se está este lo voy a moler en la licuadora ahí se mueve bien así lo voy a hacer Y ya tengo mi chile, ya lo desolví bien bien y ahora lo voy a echar aquí en la cazuela. Y ahora voy con la masa. Y ya aquí tengo la masa, bien desvuelto también. Y ya lo voy a enjuagar un poco, todo esto. Lo voy a enjuagar y lo he hecho aquí. Y ahorita ya va a cambiar de color. Ahora voy a moler la cebolla y el ajo. Aquí mismo lo voy a echar. Ya aquí le voy a echar la cebolla que molí. En la licuadora. Así ya va agregando sabor. Ahora voy a moler este aquí en el molcajete. Yo no he hecho agua hasta que termino de molerlo aquí en el molcajete para que se muele bien. Si le echamos agua como que se ablanda, ya no se puede moler bonito así. Le falta otro poquito para que se echa ahí. Voy a molerlo bien, bien. Ya huele a moler cuando ya se muele el condimento. Como este se echa, huele rico, ya huele sabroso. Este moler es muy típico aquí en la comunidad. Así lo hacen. Bueno, así hacían los abuelitos. Mis papás y mi mamá así lo hacen. Ya no le echa otro ingrediente. Este ingrediente siempre hacen así este moler y por eso este es muy típico aquí en el pueblo. Ahora ya agregan otro, más este, más ingredientes. Antes no, porque así nomás preparaban su comida, su molito. Como antes no habían otros ingredientes, pero ahora que ya hay, ya lo agregan más. Así. Ya lo eché y ahora lo voy a estar moviendo así. Voy a enjuagar tantito el molerjete. Todo el sabor que hay aquí en nuestro molito. Miren amigos. Miren amigos, así nos está quedando. El rico molerjete ya casi ya va a estar. En un momento ya lo voy a retirar de la lumbre. Más que hay que estarlo moviendo así para que no se pegue. Ya se ve delicioso mi molerjete. Miren. Y ya aquí tengo mi café también. Como les dije ya estaba. Hace rato estaba lloviendo. Ahorita ya se está despejando. Pero cuando se para de llover y se despeja. Se suelta un frío. Por eso lo vamos a acompañar con un rico café. Bueno amigos ya está. Ya está listo nuestro comida. Nuestro molito. Ya lo voy a retirar de la lumbre. Y así se ve. Así se ve el molito bien delicioso. Y así me quedó. Y aquí ya voy a servir. Muy rico. Comida. Más listo. Bueno. Aquí nosotros vamos a saborear nuestro. Molito. Así de esta manera. Le agradecemos a cada uno de ustedes. Así como les dije. Y gracias. Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Y también por ver a mis videos. Les agradezco a todas las personas que ven mis videos. Que es un gran apoyo para mí que ven los videos. Así podré continuar. Subir otros contenidos. De esta manera estoy con mi esposo. Él es el que me va a acompañar. Ahorita. Y también este. Pues en estos momentos. No se encuentra mi nuera con mi nieta. Tuvo un imprevisto. Tuvieron que salir. También este. Por eso no se encuentra. No se encuentra ella ni mis hijos. Más que con ella no estoy. Por eso. Aunque no están ellos. Nosotros de todo corazón. Le agradecemos a cada uno de ustedes. Igual mi esposo también les agradece a ustedes. Que me apoyen. Que me apoyen. Gracias a ustedes que apoyaron a mi esposa. Ver sus videos. De todo. Les agradecemos de todo corazón. Que Dios nos cuida a ustedes. Bueno. Quieren que se me cuida. Bueno. Vamos a. A probar. Gracias. Gracias. Bueno, sí me quedó muy rico mi mole, mi esposo dice que sí, quedó bien delicioso, igual mi hijo Ian le gustó como lo hice, no quedó muy picante, porque a veces sí queda picante, pero ahorita no, quedó bien. Bueno amigos, les agradecemos a cada uno de ustedes que me acompañaron a preparar el rico mole, en agradecimiento a todos ustedes, y también le agradezco a mi hermana Marta Baeza, que vive en Los Ángeles, California, ella es el primer video hasta ahora, me sigue apoyando, le agradezco mucho por el apoyo que me envía, de todo corazón se los agradecemos, también a su esposo, que Dios los bendiga, a donde estén, también a ustedes, cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, y de igual manera les pido su apoyo, que me siguen apoyando, y que Dios sabrá darles su recompensa, que pues la verdad, cada uno de ustedes viven muy lejos, por eso yo los encomiendo con Dios, para que Dios los sabrá darles su recompensa, él sabrá cómo recompensarnos, cada apoyo que damos, cada favor que hacemos, es por, él sabe de qué manera nos lo agradece, y pues, que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren, y nos vemos en un próximo video amigos, adiós. Gracias.